Bienvenidos a una clase más de lo que viene siendo Java El día de hoy vamos a combinar un combo box con el color del botón Bien, el sistema de colores que nosotros estamos manejando es el llamado RGB Que es rojo, verde y azul en inglés Y en este caso vamos a manejar aquí Los colores se manejan en números Según el color es el número que quieras ponerle de rojo, verde o azul Y ya te va dando el respectivo tono ¿Sale? Vamos a hacer tres con números Y cuando le demos fijar el color el botón va a cambiar al color de esa combinación ¿Sí? Bien, vamos a utilizar tres librerías Vamos a utilizar tres etiquetas Tres combos Un botón Bien, para las etiquetas Vamos a poner Por ejemplo, que es nulo el tamaño, el movimiento Que esta lleva la primera etiqueta La B1 lleva el título de rojo Sus coordenadas donde va a estar Y que lo adicione Para el combo Va a ser un combo 1 Y aquí estamos haciendo un conteo Un ciclo Para que solamente acepte desde el 0 Hasta el 255 En colores Que son los colores para combinar ¿Sale? Entonces, este ciclo es para que en el combo Nada más acepte números del 1 Al 255 Y los va anexando Bien, después vamos a poner Que el combo 1, combo 2 y combo 3 Los vamos a asignar a las variables rojo, verde y azul O sea, que si yo del combo 1 seleccioné el 10 Ese 10 se va a quedar almacenado en la variable roja Si en el segundo selecciono 100 Ese 100 va a quedar almacenado en el color verde Y así respectivamente en el azul Ahora, aquí cuando yo le de click Me está diciendo Que el color 1 Va a ser igual a la combinación De lo que yo tenga números en el rojo En el verde y en el azul Acuérdense, si yo aquí le puse 10 Va a ser 10, 100, 0 Por ejemplo Y esa combinación es la que nos va a dar Y aquí nos dice Quiero que en el botón 1 Background Para que lo anoten Es el color del fondo Quiero que el color del fondo del botón 1 Sea de ese color O esa combinación de esos 3 colores Ok, vamos a ver Aquí está nuestro grano Ya lo tenemos ejecutado Y aquí sale Nuestra numeración Se acuerdan que aquí quedamos Que del 1 al 255 Entonces yo me voy al rojo Y está desde el 0 Y me va a llegar hasta el 255 Yo escojo ahorita el 123 Es como si hiciera una mezcla Ahorita en un vaso Le pusieron 126 gotas de rojo Ahora vamos a ponerle 53 de verde Y 2 de azul Eso lo combinamos Lo revolvemos Y cuando le damos fijar color Me da ese color guinda Acuérdense que aquí Le dijimos En el color del fondo del botón 1 Quiero que me pongas la combinación La combinación Del rojo, verde y azul O sea 123 de rojo 53 de verde Y 2 de azul Nos da este color Si yo le cambio aquí Le bajamos acá Le damos fijar color Casi no de lo mismo Este es mucho rojo Y me da ese azul Casi negro Vale Vamos a poner un poco de verde Un poco de rojo Y está así como tipo verdoso Ahí está el morado Es una combinación Para el morado Ok chicos Nos vemos en la siguiente clase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!